La ocupación turística por Semana Santa en la zona conurbada Veracruz Boca del Río se repuntó, pero no de acuerdo con las expectativas, reconocieron cámaras empresariales. Durante la primera semana del periodo vacacional, la Asociación de Hoteles y Moteles reportó una ocupación hotelera del 50%, 30 puntos porcentuales abajo de lo previsto. Pese a que no se alcanzaron las expectativas, para el sector restaurantero las vacaciones de Semana Santa representaron un respiro en sus ventas. Para nosotros, los restauranteros, bueno, todo el turismo, efectivamente aquí en necesidad, siempre es la semana más importante del año. Nos fue bien, no tan bien como esperamos, las expectativas fueron un poco más alto, pero obviamente, lógicamente, mucho, mucho mejor que el año pasado, ¿verdad? El año pasado, la gran mayoría, estuvimos posterados y no hubo nada, nada, nada. Para el último fin de semana del periodo vacacional, hoteleros y restauranteros prevén una ocupación del 40 al 50%. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.